...un previa, si bien es cierto, se escuchan los ministros, también mañana se debata y se vota en la moción de censura. Y no como lo plantea el presidente del Congreso de que mañana vienen los ministros y de repente en la otra semana se vota. A mí me parece que esa es una medida dilatoria y la aceptamos. ¿Me contaba que la Junta de Portavoces ya ha llevado este pedido? No, lo están llevando este pedido a la Junta de Portavoces. ¿Para hacer la censura el permiso de la mañana? O sea, mira, no era necesario que los ministros vengan, porque ya fueron escuchados. Pero para que no se vea que somos intolerantes, que vengan mañana los ministros, que expongan sus argumentos que tienen y luego de ello pasamos a debatir y votar la moción. Se hace una sola sesión y creo que este asunto, esta crisis política, la cerramos de una vez y no la hacemos más larga y más dolorosa. ¿Y eso se debería ir o hay que darles una oportunidad? No, yo lo que creo es que la censura responde a una evaluación prudente de la oposición de lo que hoy día piensa el país. Cualquier estrategia que se replantee no se puede plantear con generales vencidos, con coroneles o con autoridades que han dirigido una estrategia fallida. Fallida ha sido la estrategia del rescate de los 36 secuestrados, porque los liberaron los terroristas, no los encontraron. ¿Cuánto nos costó eso? Cinco muertos. Fallida ha sido la operación para encontrar a los tres desaparecidos. Porque dos de ellos tuvieron muertos, uno apareció por su cuenta, y ahí ¿cuántos muertos no costó? Tres muertos. Eso podría discutirse, pero lo que no se puede discutir es que se haya montado una operación mediática de hacer aparecer como una operación impecable, algo que ha sido una cadena de actitudes más que para responder responsablemente a la fusión que cumple, para responder mediáticamente.